Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? A Chum Ríjense Los tenemos rodeados Los únicos que podemos ¿Pero es que les molesta? Esa llegaba que daba despejo, daba playera Responsable usted ¿Por qué no sabe producir? La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya es jueves, ya se sienten Esas ganas de pecar Esa sed de la mala, esa ansiedad de la buena Pero momento, primero la desinformación Vale la oreja, súbale a su radito Que estas, estas son las noticias Campechillos de indias para experimentar Ahora sí, regreso a clases presenciales en Campeche Ya es un hecho Ayer se lo quedamos a deber Pero hoy se lo pagamos Biden le dice a México Amigos mis guaraches Y de paso le dice Putin al asesino Perdón, llama asesino a Putin Para eso es el poder Para que solo nuestros chicharrones Estroenen, Morena presenta iniciativa de reforma Para evitar que amparos afecten a CFE y Pemex Y en la mañanera Puede ser, no lo sé A lo mejor, quién sabe Amlo le hace al Capulina Y dice que ahorita vamos bien Pero siempre puede haber una crisis económica Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Todo México primero y de ahí al mundo entero Transmitiendo lo transmitible E informando lo informable Ya llegó la voz de una degeneración El comentario que nadie pidió La opinión siempre innecesaria Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Seen Ya la bonita amigo Vamos de casa Bienvenido, bienvenida Bienvenida Ya está usted Sí, en la frecuencia correcta Pero no Cayó usted en nuestras garras Y estas garras se llaman La radio de la república Mi nombre es Chumel Me acompaña como siempre Rick Moreno Gabriel Mi mío Osvaldo Cazares Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible Esta maravilla de programa Que llega a esta historia A través de las amables Ondas gercianas De Radio Fórmula Muchachos Pensábamos que no venía nada Pero viene muy cargada O sea, yo pensé que Iba a estar el día así como Ah, muy fuerte, no sé qué Pero se está poniendo Muy internacional O sea, también hay que Aquí hacemos análisis De México y del mundo Antes que nada Feliz día de la expropiación Petrolera a todo México ¿Qué les trajo? ¿Qué les trajo? ¿El Tata Cárdenas? Casi a 24 pesos el litro Un pico histórico de gasolina Oye, nunca había estado Tan car en toda la historia De México No, nunca Lo logró La cuarta transformación va Mi voto más fuerte La 4T va La 4T va Y el ruido es que ¿Sabes qué? Tanto que le importaba Andrés Manuel Este tema ¿Te acuerdas? Cuando era candidato O sea, cuando Por gasolina Por gasolina Por gasolina Sí Vean el litro Acá está el video A ver, nomás Está la gasolina Con los liberales A ver, mijo A 10 pesos A 10 A 10 A 11 pesos Apenas se puede Que extra 10 pesos Y ahora que ¿Cuánto es? 650 barros Sí, sí El rollo es que No, ya no se va Me llena mi bidón Sí, son 800 barros Ay, joder Me sale No, ahorita Ya están diciendo No, está Está 12 Pero el medio litro Es como cuando El jamón De repente Deja de estar barato De repente No, no, sí Eso cuesta El cuarto ¿Comes jamón Acaso? Ay, señor Zapatos italianos Disculpame No, ¿cuánto está La gasolina ahorita? 23 23 Hay lugares Que reportan Hasta 23 40 Baja California Sur Y eso La de Fresa Y la de Fresa Obviamente Pero ahí está La otra no baja de 20 La otra ya no baja de 20 No, la magnana es 22 O sea, ahí no más Ah, no, no Nosotros al lejos Ya qué bueno que se fue Porque iba a quedar Como estúpido Parado ahí Diciendo los más baratos Y no existían los baratos Ah, yo no me acordaba Que lo que es Que el señor Sheffield Que ponía Y estas gasolineras Son las mejores cuatro O sea, sí Esta huehuetoca Esta acá en San Pedro Y eso que ya no hay huachicol Y eso que Entonces ese no era el problema Ah, papá No, güey Siento que el huachicol Así como que Estamos combateando huachicol Y luego le esperamos una friga Y luego que Sí, ya como que Bueno que ya no hay Ay, mi cojo Porque ahí sigue el problema Nada más Ya nadie lo menciona ¿Sabes cómo? Es como la abuelita borracha Nadie dice que está ebria Ya, abuela Ya vas a dormir ¿Sabes cómo? Ya está grande Cuando tu vieja te dice así Ya no tome Ricky Ya, ya subo Ya Andando chistosito Ya, así Ya, güey Beso de tres No, Ricardo Ya, ya anda Vamos a la casa Espérate Exacto Un familiar Espérate Oigan, muchachos Y nos salió un video Que me dio mucha risa En la mañana De hacer que como O sea Es un video que dura ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Como tres minutos? Cinco segundos Ni un minuto Sí Ni un minuto Es que se siente eterno Porque ese es a Samlo O sea, se siente como una mañanera Pero no es Sí Y se inventa Y se inventa siete mentiras Vamos con el video Porque es que lo señala Cada una de las cosas Según yo, está entrevistado Por John Ackerman No más que no sé Porque nadie ve el contenido John Ackerman Entonces, quién sabe qué Es que dice John Dice John Dice John Vamos a ver Ahorita sabemos cuál John es Vamos a ver el video México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión Hay Estado de Derecho que no había Se respetan las leyes No hay autoritarismo El poder ejecutivo no es el poder de los poderes Como era antes Tú sabes John que El que mandaba en todo en México era el presidente Ahora no Somos respetuosos de la autonomía Del poder legislativo y del poder judicial Oye, cómo intentar aguantarse la respiración Lo sentí eterno Pero es que realmente no importa cuándo haya salido este video Ni de dónde sea Es un pastelazo Hoy en día es un pastelazo en la cara A él mismo Sí, por supuesto Y no es Photoshop del video No, no A lo mejor es ese como en el que canta Como en el que canta Exacto, sí Olala, güera Se da menos risa O sea, sí Oye, la onda es que O sea, es que Cada mentira es peor que la anterior O sea, lo más fácil es que dice Y el presidente no es de Tabasco Así como Oye No, este es mentira La parte donde dice La última de Somos respetuosos de la autonomía De los poderes legislativo y judicial No está en un pedo ahorita Sí Ahorita Hoy Hoy, jueves 18 de marzo Porque no le gustó Porque no le gustó Con la Suprema Corte Pero es culpa de la Suprema Corte Ah, para qué No, güey A ver, la onda es que Es otro poder, güey El vato este ni siquiera tiene por qué Andarse metiéndolo Que no le importa Porque esto Anda de huelemones en otros En otros sectores No es respetuoso De los otros poderes Que se diga y no pasa nada O sea, el día este O sea, vamos Tenemos toda la semana Toda la semana reportando De cómo AMLO Quiso meter su reforma La electricidad Se la regresó Ahora su primer corte Y le cantó un tiro Al mismo juez allá O sea No, es mentira, güey O sea Acusó a los jueces Con su amigo El patrón de los jueces De el primero machín Sí Qué onda con tus Con tus allegados ahí El jefe juez Oye Oye Ona ¿Y crees que sea Crees que sea buen momento Para decirte Que los de Morena Se están aliando Para presentar una reforma Para evitar amparos Que afecten a CFE y Pemex? O nos esperamos más adelante Tú dime No se sientas muy de mal ¿Te quieres molestar ahorita o a rato? ¿Te quieres escojar ahorita o a ratito? No, no, no No te demaras O sea, a ver Los de Morena Los diputados por supuesto ¿Pero qué hicieron? Se están aliando Ajá El grupo parlamentario de Morena En la Cámara de Diputados Presentó una iniciativa de reforma A la ley de amparo Con la que se busca evitar amparos Que entorpezcan el funcionamiento De las empresas productivas Del estado Que es Pemex Y la Comisión Federal O sea Ya no nomás quieren reformar la ley La Constitución Ahora les va a decir Ahora no van a aplicar los amparos Con la CFE y con Pemex Es un amparo para prevenir amparos Sí, sí Es un amparo para controlarlos a todos Digo, disimulenla tantito O sea, sabemos que les encanta Lamerle las suelas al tabasqueño Pero disimulenla dos minutos Hombre, también O sea, el tema es La tan duridad Los diputados Porque para lo que se le ofrezca al presidente Nos están representados Supone que nosotros Digo, sabemos que el hueso está chido Sabemos que les pagan muy bien Pero, señores diputados Tengan tantita madre Dos kilogramos de vergüenza O sea, no lo hagan tan público Es más O sea, porque por lo menos En otros sexenios Con el PRI Con el P, el PAN Entonces, güey Por lo menos la disimulaban Si hacían los decentes Ustedes ahí Fragrandemente están Este Cromándole el rifle Al presidente Estos ni se visten bien Chumel Antes los diputados ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquella chamarra café De piel ¿Dónde está? Pero el tema es ¿Con qué cara Voltean a ver a sus hijos Y dicen que están haciendo un bien al país? Y luego Le lamen Les besan los empeines A este señor O sea Disimulenla tantito Diputados Sabemos que tienen algo de humanidad Ahí En esa piel de cochino Que los cubre Este No pasa nada Sabemos que tienen ahí un corazón Que late de manera humana Que a lo mejor También se sienten mexicanos Traten de De estar de nuestro lado No O sea Un ratito Sabemos que Los pueden correr Y les pueden quitar el sueldo Que está muy padre Los millones que ganan Pero No sé si valga la pena El no dormir bien No O sea Que tengas esta Pues no sé Como decencia Yo quiero decir Por primera vez Veo un poquito de miedo De Morena De perder el congreso Y estar acelerando las cosas Ah No sé Exactamente Lo que hay que hacer ahorita Porque puede que pierdan Algunos Será O lo estoy No da Es que no se nos olvide también Que AMLO no ha perdido nada de popularidad No ha perdido nada de popularidad A pesar de todas las mentiras Que se avienta Todas las mañaneras Que dicen Los que saben que son En promedio 81 mentiras Por mañanera En promedio 81 Bueno afirmaciones no verdaderas Pero pues Ni yo en el matrimonio Ni yo en el matrimonio Ni yo saliendo del table Así de ¿Dónde fuiste? No era Una chava El candidato que sea Está recargando su popularidad En la popularidad del presidente Entonces no sé Yo no creo que vayan a perder tanto Esos números Es que va a seguir igual Los números que dice Vicky Esos números están muy buenos También Están en una Una vez a la semana Habla de reelección Fíjate Bajita la mano Ahí Ahí nomás Nos están adoctrinando Acá Sí es el güey Diciendo que no te voy a poner El cuerno mi amor Es que Ahí sí no Y o sea La reelección Por favor no Ahí estás Estás metiendo Con lo más sagrado Que tiene la constitución Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos con las mentiras De Andrés Manuel López Obrador En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señor Amorita No se me vaya Me voy a tomar algo La radio de la república Con Chumel Torres Dijo que los inmigrantes que no vengan Sí Y asesino a Putin Le dijo Sí Asesino Ya contestó Ya contestó Ya contestó Putin también ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Te mando salud O sea que Es que Nadie se ve ruso Como para saber Si es cierto Ya estamos de radio En Facebook Muchas gracias A los seis mil conectados Yo tenía muchos petronilos Que cumplieron años hoy Sí Daniel Daniel Acosta Por su cumpleaños Ah cómo estuvo Friggy Friggy En todas las redes Daniel ya Feliz cumpleaños Ya Daniel ya Chingado Estamos igual Por cierto Me pidieron Que si puedes felicitar A Valentina Palma Pero más bien No tú Sino Manfredo No pues Es que Manfredo Ya falleció Ya falleció Falleció de COVID A menos de que Nos hables de allá Puede ser que Que aparezca en algún momento Pero sí No Es una propuesta más Del madrista Tú sí que Yo sé que se va a reelegir Este cabrón No 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 Ya le vale verga O sea Ya desde el momento Que dice Si no es constitucional Voy a deformar la constitución O sea Eso ya es meterse Es por la única cosa Que me levantaría en armas Yo Yo en lo personal Yo sigo Si la conozco Porque Por reelección Por reelección No hace falta Wey No hace falta Y en México Ya ha sucedido Wey Ya tenemos Por allá Nunca Wey No va a reelegirse Wey Nunca ha sucedido No, no, no No ha sucedido No ha sucedido La reelección Oficial Pero wey Ha habido titiditeros Toda la vida No No Prefiero eso No Ricky Tú que eres Mi priista Ahora me estás diciendo Pero cambiaba acá Seis años Como lo decía la constitución Si este señor Pasa el sexto año Jim Henson Jim Henson Sabe que le va a ir mal Sabe que no puede tocar eso Pero si puede Hacer como Salinas en Dublín Él va a hacerlo Desde su rancho Allá Que lo haga así Se vale Muy sobregón Si no A ver Va a poner a la chain bomb Y este wey va a seguir ahí Pero mientras no sea El pinche ruco En el estado Ahí sí El dedazo me encanta Yo estoy a favor del dedazo El dedazo me pedo Aquí no wey Por dios Amor a la europea No, no, no Sí, sí No, depende de la mano también Sí, no También depende de quitar tú Bueno, es que el gato Es un dedo Así los ves Pero no sabes La magia que pueden hacer Cada dedo parece Una pata de chango ahí No, no, no No, si pinche tortuga ninja Si quiero Adónatelo Pero hacen magia Señor Torres No, no Pues claro Si he visto Si he visto A dos que tres hechizadas Ahí Si he visto A dos que tres Mis bellas genios No Si le he visto Esa manga de mago Es No La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Mire, muchos hombres Sufrimos de la caída de pelo Se lo digo yo señora Y no hacemos nada al respecto Ya sea por pena Por falta de soluciones efectivas O por los altos costos Porque Fórmula no nos paga suficiente Así que mire amigo Vamos de casa Pare usted la oreja Que ya se le ven las orejotas Porque no tiene pelo Que nuestros amigos de Implantica Le tienen una excelente opción Para decirle adiós A esa pelona No es su mujer Que le falta pelo Es la pelona Que trae usted ahí colgando Implantica Es una clínica A cargo del doctor Miguel Méndez Experto en microinjerto capilar Pónganse en las mejores manos Con este método Que le ha cambiado la vida A muchos Pero muchos hombres El doctor Miguel Méndez Realiza este procedimiento Personalmente Con toda su experiencia Y atención Para garantizar Los mejores resultados No espere más Entre ya Implantica Punto MX Donde podrá resolver Todas sus dudas Recuerde que cada caso Es diferente Así que puede escribirles Vía Whatsapp Al 554442 5012 Repito 554442 5012 Y le darán Una cita De valoración Totalmente personalizada Y gratis ¿Qué espera? Entre ya Implantica Punto MX Clave de autorización 18330020 Ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita amiga Como de casa Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de cómo Llegamos a un pico histórico En el precio de las gasolinas Hoy Día de la expropiación petrolera Muchas felicidades A todas las expropiaciones Y por qué no A todos los petróleos Que andan por ahí Deambulando En este país También le platicamos Acerca de cómo Se aliaron Ya los Diputados de Morena Los legisladores de Morena Para precisamente Pues hacer una barricada Alrededor del presidente Y poner como Prioridad Que no se puedan hacer Amparos Que afecten Los intereses Que se erigen Desde Palacio Nacional Muy bien Estamos llevando al país Hacia un lugar Cero autoritario No se nota nada Vamos rápidamente Hablando de autoritarismo Putin Que bárbaro No es Putin Es Biden Es que es Biden Pero hay tiro Que no era demócrata Según yo Amaneció bravo El señor Amaneció bravo Con unas juntitas Allá en Irak Y la brigada Y empezó No y es que El ruco es Armas tomar Es ex militar Acuérdate eso Es veterano de guerra Y está grande A la pelea De hecho no lo habíamos comentado Pero durante Trump No se bombardeó Ni se atacó Así como Y este señor entrando Luego llegó A la bombardeada Echando balas Ahí como lo ves Ya viejito Vaya Todavía van a echar balas Todavía van a echar balas Vaya Así es la gente De antes La revolución Sí Pancha Villa Pancha Villa Centabra del norte Venustiana Carranza Acuérdatele Las balas de plata Visila Vieja o esta Adelita Pues fíjate Que la vieja Esta ya llegó A empezar Dijo así de Oigan los migrantes Que vienen para acá No vengan Aguas O sea Me encantó Porque así de Y a todos los hermanos Migrantes Que es de que Todo así de que Ay los va a recibir Que bueno Y le hace No vengan Tomarles al viento No 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 Pero fue Fue más que eso Fue un A ver Esos mexicanillos Latinos en general Que creen que yo Vine aquí a ayudarlos Pues como por ¿Por qué? ¿Qué les da esa idea? Eso es un presidente De verdad Señor Mira dicho eso Cumbeta ¿Acaso le ha pedido González? No sirve Disculpen pero ¿Dónde me ven los lópez? Es que soy tu Fucky pariente No Tengo color de llanta No señor Y la onda La onda es que Vienes justo del presidente Diciendo Qué bueno Que estamos más Enca de Estados Unidos Sí sí me vale No vengan eh Porque si no Mira ahí te pita la raya Sí 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 Dijo En mi ombligo Nada más las pelusas Dijo güey Pero grueso eh Pues mira Todo esto pasó Durante una entrevista Con George Stephanopoulos Para la cadena televisiva ABC Biden le solicitó A las personas Latinoamericanas O con rasgos Latinoamericanos Que pretenden ingresar A Estados Unidos No dejar a su pueblo Su ciudad Y su comunidad Por ir a los United States No se me brinquen No no digo Pero el mensaje Es muy claro O sea El Amblo Diciéndole acá De Qué bueno que estamos Cerca de Estados Unidos Somos amigos No te equivoques Tampoco Sí pero tú estás En Honduras Y de repente Dices tú Oye dice Biden Que no vayamos Chin sí Mejor no voy Porque me lo dijo Biden Voy a cancelar el muro Porque no lo necesito Tengo ahí el ejército Sí exacto Sí es que se estaba Se estaba malentendiendo La agenda de Biden Que pues sí Es muy progresista Personas transgénero Lo estaba poniendo De titulares En la Secretaría Y dije ah pues este güey Nos va a dejar entrar Y toma Pero nos la tragamos Todos eh Todos nos la tragamos Olvídense el target Mire Biden Se dijo sorprendido Por la malinterpretación Que las personas Le han dado su postura Contra las políticas migratorias Precisamente lo que decía Ricky Impulsadas por Trump Ya que no pretende Que entren más personas Sino eliminarlas Gradualmente Para darle una visión Más humana A su gobierno Así como Así como A ver otra vez Mira no pretende Que entren más personas Sino las vamos a eliminar Gradualmente Para darle una visión Más humana A nuestro gobierno Ven yo les decía Yo les decía Vamos a extrañar a Trump Yo sí decía Vamos a extrañar a Trump El Trump ahí no se va a pasar No yo no extraño nada Es que a ver La onda es que Mira Es un presidente Que se toma al país En serio Tienes a ti toda la bola Y va a estar brincando Es que espérame Es que aquí se trabaja mejor Pues ya no es mi culpa Güey Mira tu mendigo país Es ahí mananero Que arreglen la situación El tema es que Digo no que esté de acuerdo Con la política migratoria De Biden Para nada Nada más Se me hace muy lógico Que haya dicho Oye ya no construya el muro Porque es un mensaje De odio bien gacho Pero eso no quiere decir Paso de paisano Bienvenido Mira aquí tenemos Está gobernando Para los que lo eligieron Sí güey Pues sí Claro Se me está brincando Todos los latinoamericanos Bueno A ver mi güey Pues sí Pero también nos lo dijo Muy feo Chumel No no Sí Pero es que si no te lo hice En feo no haces caso No pero era la primera entrevista Chumel Que damos Ah bien Pero es que hay que ser muy firme Güey A ver Porque es que si luego Si se pone así como blandengue El AMLO va a decir Ya dijo que vayamos todos para allá O sea no Es que Ricky Es la primera Pero que prefieres Que tenga dos años Diciendo mentiras Todas las mañanas O que llegue con una Y te diga la neta Exacto Es importante decir eso No ha dado una sola conferencia De prensa La primera entrevista Y lo dejó claro Y ha hecho más Y ha vacunado más Ha vacunado A ver O sea por un lado Está diciendo No se crucen más Pero es el presidente Del mundo que más mexicanos Ha vacunado Se dice y no pasa nada O sea Sí hay más Por eso lo elegimos Sabemos que es el bueno O sea Por eso San Pedro Garza García Con Biden ¿Te acuerdas? Exacto Sí Oye Como los Xochimilco Con Trump ¿Te acuerdas de eso? Sí Ah sí Y el tema es Por eso no Con Xochimilco Era el partido Conservador De aquí Sí Claro Los círculos Conservador Los círculos Republicanos De Xochimilco Muy conocidos Ahora No estamos diciendo Que haya banda De Monterrey Brincándose al gabacho Para ponerse la vacuna Solo decimos que Hay ciertas tías Que tenemos Que de pronto Ay voy aquí a Tucson 21 días Y ya regresé Más tranquila Y le digo Oye tía ¿Por qué yo no se pone Con bocas? No Pues es que como que Ya me calmé Con eso de la vacuna Desde que llegué Porque este brazo Me duele Pero no Es rico Me duele rico Me duele rico Lo voy y digo Yeah O sea No estamos diciendo Que la gente Esté brincando A ponerse la vacuna Y que no te piden Ni la in Ni nada O sea Que está Nomás tú llegas Y te formas ahí En tu carro Con el aire acondicionado Sí Sin el menor problema Oye Pero Estamos diciendo Que no necesitas Ser americano Y estos Quedan de Taco Bell Tía Pues aquí no hay Taco Bell No No Pues me los mandaron Oye Pero yo creo Yo creo que Biden Fue borrachina Esta entrevista ¿No? Porque andaba Muy suelto de boca Sí Muy suelto de boca Porque acabando El relajo Con los mexicanos Ahora empezó Con los rusos Porque en la misma entrevista José Eduardo Biden Recuerda con la afirmación Que su padre ruso Vladimir Putin Es un asesino Y advirtió Que pagará Las consecuencias Por presuntamente Tratar de socavar Su candidatura En las elecciones De 2020 La conversación Bueno ya lo decíamos Lo dijo con el periodista George Stavrid Oye pero eso es un Amlito No 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 Estas son relaciones Internacionales De las nuevas Amlito Es cuando va El LGBT Ahora me toca Hablar a mí Y lo Merkel No me dice Ay que bueno Llegó al baño De hecho ¿Sabes qué? En la mañanera Le preguntaron a Amlok Que qué opinaba De este asunto No Pues qué opinaba Pero no Pues ojalá Se arreglen Ojalá Se arreglen Porque no podemos Vivir así Porque estamos enseguida Estamos enseguida Estos bebés Como en los ochentas No No Yo los decoro a los dos No muchachos Mira porque se pelea Ahí está el pomo Casi completo No hace talento Vamos a rebotar Una bomba Para acá Luego Gio va a aprovechar La distracción Y se lo va a robar Hombre Ya sabemos Cómo son No el rollo Es que O sea pues sí Muy así Muy gallito Muy Oye Trun Así ya sabes Con su libro Aquel que sacó Y ahora más Empieza a ver tiro Entre Rusia Y estos Ay para qué se pelean Mejor hay que arreglarlos Porque podemos ser amigos Todos Besos de tres No Claro El miedo no anda en ganso Oye pero No fue el que le dijo Asesino Biden O sea no fue él Sino que él dijo Yo respaldo la opinión De este otro güey Que le dijo Asesino Biden No No De hecho sí fue Joe Biden Porque Sí hubo algo intrínseco Porque Joe Biden tuvo mucha relación Con Putin Cuando era Fue Este vicepresidente Y en muchas conversaciones Y él dijo Cuando miras a los ojos A alguien Y esto si lo estoy citando Dijo Ves que tiene un alma Este Putin No tiene alma O sea literalmente Esas fueron las palabras De Biden Entonces Ahí fue cuando Un alma Desalmada Cuando Estefanopoulos Le preguntó Zombia Le dijo Usted había mantenido La posición Espetra Que usted había dicho Que Putin es un asesino Y dijo Sí yo lo dije Y lo sostengo Es un asesino De los malos De los ladrones Y luego Aureste El hijo No Igual No No Que le hemos hecho Malos Los huevos También No Pero Básicamente Y no acabé De hablar De los Tacatacas No No Ya vamos Y Sáquense Una Muchos 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 Agradezco A los dos Mañana El punto De la una De la tarde No se olviden De ver El pulso De la república En youtube Que ya está Allá Y le decimos Joaquín Ahí te llaman Las asesinas Rusas Espía La radio De la república Con Chumel Torres Ya todos De regreso El Facebook Muchas gracias A la CIC ¿Cuántos tenemos? 5.000 6.000 6.000 Yo tengo 6.000 Dice Estupendo pulso Casi me corren De la oficina Con la carcajada Muchas gracias Ah es que Les quedé El padrecito Estuvo muy bueno Me van a regañar Mis tías Iscar está diciendo Que los oyó Ese día Hablando Que de Juárez Y que de no sé quién De Delicias Parreal Pero que no se les olvide Que Casas Grandes Fueron los que levantaron La economía Del estado de Chihuahua Ah ok Ah ok Ah ok Ah ok Ah es lo natural No de Casas Grandes Es lo único Bueno El Pavo Sparson Era de Casas Grandes El Pavo Sparson Si Yo trabajé ahí En Pavo Sparson Me metió una chingota El Pavo más jugoso El Pavo más Tierra El más jugoso En la netstadion Pavo Y se acaba la jara Y se es la Marcelo Porque es la que hace Toda la chava No pasa nada Hombre Lo chido es que No se llama No hombre Si claro que no Osvaldo Estuvo muy bueno ¿Cuál entrevista Mija? Ah la de ayer Ah si me metieron En los chicos De Paraidolia ¿Y qué hicieron? ¿Qué? Hoy platicamos Acerca de la comedia ¿De dónde la podemos ver? En el canal de YouTube De Paraidolia ¿Cómo se llama? Paraidolia Paraidolia Ah pues ahí veamos A mi Osvaldito Este dice Vic canta la versión Completa de Por ti Me casaré No 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 Es una Esa era la versión Completa Es que es difícil Para Osvaldo No nos da tiempo No es difícil Para Osvaldo No 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 Hay que ser así Sí claro Y aparte No sabemos No sabemos toda la letra Y es muy extensa Claro Es que sí Es como O sea no se repite No tiene ni coro Ni nada Siempre va Sí siempre es nueva Evoluciona con el tiempo Es nueva cada vez Sí 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 Dice María Fernanda Sigala Aquí le mandamos las vacunas ¿Qué? Las vacunas que están matando A medio de Europa Esas se nos sobran ¿Van a mandar vacunas? AstraZeneca AstraZeneca Sí que la manden Que la manden No Acaban de anunciar Que le van a traer Unas vacunas De Estados Unidos Pero prestadas ¿No? Algo así Sí los gringos Dijeron que tenían Unas que no están usando ¿No? ¿En serio? ¿Ah sí? Que no están usando De la AstraZeneca Y dijeron Nada pues Vénganse las de los Menos indios estos Que llegaron Hoy llegaron Estaba muy temprano Marcelo Estaba festejando Que llegaron Un millón de la Sinovac ¿No? De la Sinovac Ah sí Con una foto del avión No les gusta No les gusta No les gusta Cuando le echan porras A la caja de vacunas A mí sí me da No a mí sí me da gusto O sea a mí sí me da así como de Ah pobrecita la gente O sea porque O sea es que Es que son Son como viejillos Entonces así como O sea Son los que aplauden En el cine también No no A mí sí me gusta Pero es que Lo que siento gacho Es que no No saben ni cuándo Va a ser la otra dosis Y luego si es la misma Es todo gacho El sistema de vacunación Sistema de vacunación Entonces siento Las vacunas Las vacunas Y decir No mamá Abuelita No me grite Te vas a morir Te vas a morir Abuelita No te vas a poner la segunda Es pura agua La verga Sí 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 O sea Ni me da confianza Como la enfermera colombiana Que nada más los picaba Pero no me ha churrado No me ha churrado El émbolo Órale El que sigue Pero ya los hubiera puesto Siempre escapié O algo en el brazo Porque se sintieron así Sí Que picorcillo Algo así O sea Yo no confío en nada O sea Nada Nada De ninguna De mexicanos O sea Muchachos Vámonos ya Muchachos Tenemos que repartir Temos los dos Mañana Punta de la hora Tarde Que tengan un gran jueves Bye Tarde Vámonos ya Tarde Tarde Gracias. Gracias.